Hola a todos, amantes de los perfumes. Hoy les tengo una reseña muy especial sobre un perfume extraordinario, Bajot de la Tafa. Si te apasiona descubrir fragancias únicas, este vídeo es para ti. Pero antes de comenzar, no olvides darle un me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras reseñas y novedades. Vamos a sumergirnos en el mundo de Bajot de la Tafa. Hoy hablaremos de un perfume extraordinario, Bajot de la Tafa. Comencemos con sus notas. Bajot es una fragancia de la familia olfativa aromática acuática para hombres y mujeres. Esta fragancia es nueva, lanzada en 2022. Las notas de salida son notas marinas y pimienta rosa, las notas de corazón son betiberi patchouli, las notas de fondo son sándalo y ámbar. Si buscan algo mineral, acuático, marino y amaderado, esta es una excelente alternativa a un precio muy accesible. Es de la casa La Tafa y les traigo Bajot de la Tafa, un perfume realmente fenomenal. Vamos a desarrollar el vídeo. Pertenece a la línea Pride de la Tafa. Miren cómo viene con su carta de presentación sobre la línea Pride, con todas las alternativas disponibles dentro de esa línea. Todas las alternativas del Pride de la Tafa son hermosas, por si quieren conocer más de ellas. Básicamente, esta fragancia está compuesta por notas marinas, pimienta rosa, betiber, patchouli, sándalo y un toque de ámbar. Es una fragancia fenomenal. ¿A qué me recuerda este perfume? Desde que lo probé y durante el tiempo que lo he estado utilizando, es una fragancia marina, mineral, salada y amaderada, sobre todo amaderada y mineral. Para mí, evoca una madera carcomida por el salitre del mar, una madera en constante contacto con el mar salado y potente. Las notas amaderadas y minerales saladas en el perfume crean una experiencia olfativa única. Transmiten esa vibra de mar potente, profundo, salado y mineral. Esta fragancia da esa misma sensación, reminiscente de un mar con maderas carcomidas por el salitre, muy mineral y salada, pero a un precio muy económico. La vibra que ofrece es algo que debes disfrutar si estás comenzando en el mundo de la perfumería. Particularmente, no considero que sea un aroma retador, pero debes disfrutar de fragancias temáticas. Logra esa vibra de un barco con la madera dañada por el salitre en contacto constante con el agua salada del mar, con un toque de ámbar que añade un dulzor sutil, que da brillo y cuerpo al perfume de manera increíble. Fue una grata sorpresa de la casa de la tafa. Bajo de la tafa no era lo que esperaba, tenía una idea más acuática, salada y mineral, pero resultó ser más amaderada y mineral. No esperen un toque acuático predominante, se percibe, pero lo que más se nota son las notas amaderadas y minerales, como una madera con salitre golpeada por el mar constantemente. Esa sal, esos toques minerales con el fondo de ámbar crean una fragancia deliciosa. Este perfume puede recordar a uno mucho más costoso, como Kenzo o Amo de Toilet Intense. Hablemos del rendimiento. Esta fragancia tiene un excelente rendimiento, creo que le hace honor a la perfumería árabe. Por el tipo de perfume que es, no esperaba un rendimiento tan bueno, pero sí, es excelente. En mi piel duró de 8 a 10 horas y proyecta muy bien las primeras dos horas. Luego se modera en proyección y estela, pero siempre está presente porque hace un match con tu pH. En mi caso, el perfume seguía presente a las 10, 12, 14 horas, aunque muy leve, con los toques minerales y salados desprendiéndose continuamente. Es riquísima. Digo que dura de 8 a 10 horas porque en general eso es lo que me duró. Constantemente te llevas la mano o el brazo a la nariz y percibes esa reminiscencia, ese match que hace la fragancia con tu pH. Es fenomenal, un rendimiento excelente para abajo de la tafa. En términos de presentación, como ya mencioné, es fenomenal, hermosa, muy buena presentación para la tafa. La botella es un tanto, fingerprint, es decir, las huellas quedan marcadas, pero se pueden limpiar con un trapito. El atomizador es muy decente para hacer cortas las aplicaciones. La fragancia es riquísima. La tapa queda en su lugar, pueden tomar la botella por la tapa sin problema, queda bien sujeta. Buena tapa, buena botella, buena presentación en general. Una fragancia que vale la pena considerar si disfrutan de este tipo de ADN marino, amaderado y mineral. ¿Para qué tipo de clima y ocasión? Creo que esta fragancia brillará en primavera, verano y hasta principios de otoño. Es una fragancia rica, fácil de usar y de llevar, que puedes aplicar cuando quieras. Sin embargo, su rendimiento se verá mermado en clima frío. Por eso recomiendo usarla en primavera y verano, en climas cálidos y calurosos, donde esta fragancia destacará. En cuanto a ocasiones, es muy versátil, reuniones familiares, citas, trabajo, estudio. Es muy masculina, no está hecha para agradar a las masas, pero a las personas con buenos gustos les encantará. Si te gusta, ¿por qué no usarla todo el año? Qué salida más espectacular, una mezcla entre quenso y ud minerale, cogiendo lo mejor de ambas y con un secado a madera húmeda y salada. Me ha impresionado para bien. Fragancia versátil y económica. Su aroma da la vibra entre quenso o am intense y quenso o am edp. A Bajot se le nota más el pachulí y la madera. No declara el higo, pero si da esa sensación. Te ánimo a visitar nuestra tienda de perfumes. Dejaré el enlace en la descripción. No te pierdas nuestras ofertas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Espero que hayan disfrutado y encontrado útil esta reseña de Bajot de la Tafa. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Ya probaste este perfume? ¿Qué opinas? Queremos saberlo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar siempre al día con nuestras últimas reseñas y recomendaciones. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de los perfumes.